Mira, mira que noche la más bonita, mira que estrella más chiquitita, contigo no se puede comparar. Mira ese reloj, mira la noche no pasa el tiempo, ay que lo grande se hace pequeño alrededor, ay cuando te beso. Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar. Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar. Mira, mira que son tus labios de menta, que me desvelan la noche entera Con una miradita no quiero más Mira corazón, sin ti no duermo, sin ti no vivo Me falta el aire, solo respiro alrededor de tu suspiro Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada Tengo guardado en mi corazón mi forma de verte a ti